Locatarios del mercado municipal que ofrecen pescado y productos marinos frescos esperan un incremento de sus ventas con la cuaresma, lo que ayudarán mucho a la economía de todos los que están inmersos en esta actividad. Así lo mencionaron los encargados de los diferentes negocios en el interior del mercado, en el que también coincidieron en señalar que aunque las tradiciones se van perdiendo poco a poco para mantener el consumo de productos de mar durante esta época, tienen la esperanza de registrar buenas ventas. Sí, la gente está respondiendo, como cada año en la cuaresma, la gente responde, sí, compromete. Sí, los precios se mantienen, los precios son los que tenemos todo el año, sí, se mantienen. ¿Para mantener la venta? Claro que sí, sí, para la gente con su mente. Pues esperemos nada más que esté bien la venta, no en exageración, pero pues hay que más o menos, ¿verdad? Porque ya igual no todos ya tienen la tradición, ya no, se va perdiendo. Pues estamos tratando de mantenerlos estables, aunque pues sí, el producto sube, sí, los pescadores suben el producto, pero tratamos de mantenerlo. ¿Para conservar la venta? Para conservar la venta más que nada y pues más bien porque son productos para los paisanos, más bien de Tabasco, porque yo tengo productos de río, del estado de Tabasco, ajá. Y el compañero de acá tiene lo que es este producto de mar. Claro que sí, hay de todo, ya sabe que hay de todo. Para todo sale el sol. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.